Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La Central Unitaria de Trabajadores, que hace parte de las manifestaciones, aseguró que protestan también para rechazar la crisis económica, otro factor más que afecta a los ciudadanos por la pandemia del COVID-19 y para exigir la negociación al pliego de peticiones de emergencia entregado ya al gobierno. Señoras y señores, se mantiene entonces la convocatoria a otra jornada de manifestaciones para el 21 de septiembre. Ahora, imagínense este clima, este clima de protestas, de manifestaciones en Colombia, señoras y señores, en medio de una pandemia de la cual, insisto yo, Colombia es epicentro, es uno de los epicentros en Latinoamérica. Aquí llega una muy interesante pregunta, muy interesante pregunta. Alba Pérez 2674, desde el Instagram. ¿Qué estará pensando, qué estará pensando la señora Bachelet que no se pronuncia? Que es señora tan sinvergüenza y que defiende los derechos humanos. Esto lo escribe Alba Pérez 2674, una de nuestros usuarios. ¿Por qué dice eso? Porque precisamente Bachelet sacó un informe donde ataca a Colombia, no, a Venezuela. Y esto, sinceramente, no tiene nombre. Esto ya es el descaro a niveles, dirían los adolescentes, Sayayin nivel dios. Esto no tiene nombre. Bachelet se pronuncia simbólicamente de vez en cuando sobre Colombia, de forma muy etérea y fantasmática, pero hace informes pormenorizados sobre Venezuela de forma completamente descarada y desproporcionada. Ahora, a la visita de Pompeo a Colombia, con la cual comenzamos el programa, a la llegada de Marines para preparar una invasión a Venezuela, a la masacre número 57 en Colombia, a las protestas en la calle por la represión policial después de la muerte de un abogado, 11 muertos que protestaban. Bueno, todo este panorama que está viviendo en estos momentos Colombia no solamente es acallado por los medios internacionales como CNN, por los medios mayameros, por los medios madrileños, sino también es acallado por la señora Bachelet. 57 masacres en lo que va del año. A todo esto, ahora nosotros tenemos que sumarle otro elemento más, que a Colombia, bueno, que a Duque se le ocurre, en medio de esta anarquía, abrir los vuelos internacionales. Abrir los vuelos internacionales. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. La ministra de Transporte, Ángela Orozco, anunció la reapertura de cuatro aeropuertos internacionales de Colombia que sirven a Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, para así restablecer vuelos a siete países a partir del 21 de septiembre. La apertura se definió en base a tres criterios. Primero, el nivel de apertura en otros países. Segundo, la capacidad de operación de los aeropuertos con el debido complemento de los protocolos de bioseguridad. Y en tercer lugar, el interés comercial de las aerolíneas de prestar estos servicios. El último punto, en realidad, es el primero. La presión que están estableciendo los grandes consorcios colombianos, los grandes apellidos colombianos, contra el gobierno de Duque, muy debilucho gobierno de Duque, hace que este señor tome medidas pensando en el dinero y no en los ciudadanos colombianos. Para un poco maquillar esta irresponsabilidad, a mi parecer, insisto, por los números de infectados y de fallecidos en Colombia, que no son ni siquiera lejanamente comparables a los de Venezuela, ellos dicen que se exigirán estrictos protocolos de bioseguridad y específicamente para los vuelos internacionales, la prueba negativa de COVID para efectos de permitir el ingreso a los viajeros internacionales y para la salida de viajeros dependerá de cada país donde se den los vuelos. Señoras y señores, la situación en Colombia es, por lo demás, preocupante. LaIguana.tv La verdad, hecha tendencia.